Un fuerte sismo de magnitud de 5.7 sacudió a la ciudad sureña de Arnai, derrumbando más de 100 viviendas de adobe, incluidos edificios gubernamentales. El terremoto tuvo una profundidad de 20 kilómetros con epicentro a 102 kilómetros al este de Queta, cerca de la frontera sur con Afganistán. Un helicóptero militar transporta a las víctimas graves del terremoto a la ciudad de Queta, debido a que el hospital de Arnai ha quedado completamente destruido. Algunos de los heridos han sido trasladados por carretera en ambulancias y los que están gravemente heridos son llevados en helicóptero. Los socorristas informaron que los muertos eran en su mayoría mujeres y niños, mientras que las autoridades confirmaron que cientos se quedaron sin hogar. El terremoto provocó un corte de electricidad en la zona. A las 3.02 am sentimos una sacudida muy fuerte. Habíamos experimentado una sacudida en 1997, pero esta fue más fuerte. Mientras corríamos para salvar nuestras vidas, algunas personas se cayeron, nuestras casas sufrieron daños y también se perdieron vidas. Quizás lo sepan, fue un fuerte terremoto. Queta fue epicentro de uno de los terremotos más mortíferos que golpearon el sur de Asia. En 1935, un movimiento de magnitud de 7.7 dejó más de 30.000 muertos.